Y ahora vamos al tema de hoy, el 40 aniversario de la Cámara de Comercio americana-nicaragüense Amchang, fundada en 1974 para promover las relaciones económicas binacionales entre Nicaragua y Estados Unidos. Hoy Amchang agrupa a más de 270 empresas, muchas de ellas importantes exportadoras y proveedoras de servicios en la relación entre Nicaragua y Estados Unidos. Nos acompaña Alfredo Artiles, presidente de Amchang. Buenas noches, Alfredo. Buenas noches, Carlos Fernando. Gracias por la invitación. Siempre un gusto estar acá. Esta noche Amchang está de fiesta, conmemorando, recordando, evaluando lo que esta organización ha realizado en estas cuatro décadas. Supongo que uno de los puntos de referencia más importantes tiene que ver con la suscripción del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos. ¿Qué evaluación tiene Amchang de los resultados del CAFTA? Alguna gente dice que las expectativas que se crearon han rebasado los resultados. Sí, bueno, definitivamente esta noche celebramos este aniversario, un momento familiar donde estamos reunidos los presidentes que estuvimos durante estos 40 años con algunos que no pudieron asistir, muy pocos, pero estamos en esa familia, en esa familia que ha trabajado por Nicaragua. Uno de los logros, como mencionabas, es el Tratado de Libre Comercio tan importante para nosotros. Estamos hablando de que las exportaciones desde su firma hasta el día de hoy, en 10 años, se han incrementado en más de un 125 por ciento. Y eso además ha venido y traído cienes de miles de dólares en inversión y decenas de miles de empleos. Se habla, el estimado más cercano, son más de 600 mil personas beneficiadas de manera directa e indirecta. Pero aquí quisiera hacer un paréntesis, es decir, el CAFTA no es solamente número de exportaciones o de beneficios o de empresas. El CAFTA al final se trata de gente. Lo que estamos haciendo y los resultados que se miran es que estamos trascendiendo de tener una estadística de recursos humanos a convertirlo en humanos con recursos para que puedan tener mayor acceso a la salud, a la educación, inclusive para el ahorro, para el retiro. Uno de los sectores que se dinamizó con gran ímpetu como resultado del CAFTA fue el de la zona franca y particularmente la zona franca textilera, aprovechando ciertas ventajas que Nicaragua obtuvo en esta negociación, como son los llamados TPL. Ahora hay mucha incertidumbre porque están a punto de expirar a finales de diciembre estas preferencias para Nicaragua y de no hacerlo, decía el domingo pasado, en esta semana, el presidente de ANITEC, Scott Bond, se podrían perder hasta 15 mil puestos de trabajo en la zona franca. Ustedes han estado participando en ese cabildeo para ver si se extienden o se mantienen los TPL. ¿Qué perspectivas hay? Bueno, definitivamente nosotros hemos estado participando. A mí me ha tocado estar en Washington, en reuniones donde se han abordado estos temas. Igualmente me ha tocado emitir comunicaciones que las hemos firmado en conjunto con otras organizaciones, con el ánimo de tratar de promover que se mantengan los TPL. Ahora bien, recordemos que esto fue otorgado con el ánimo y un periodo de 10 años para que nosotros nos fuésemos convirtiendo en una industria cada vez más competitiva. Ahora estamos a las puertas de la finalización de este beneficio y el tiempo que queda para una posible renovación es muy corto. Y bueno, Scott mencionó su estimación de 15 mil, la estimación es de entre 10 mil y 15 mil empleos que se tienen que tomar medidas, medidas internas dentro de las organizaciones y medidas externas para ver cómo se apalea esto. No es posible que nosotros no tomemos acciones con un plan alternativo para lograr que estas personas no pierdan su empleo. Ahora bien, el hecho de que el 31 de diciembre no se vayan a renovar no significa que no se continúe con el esfuerzo para que durante el año 2015 puedan obtenerse una renovación sea total o parcial en torno a los TPL. Tenemos que seguir influyendo. ¿Qué pasó con las empresas? ¿Las empresas no tomaron nota de que esto era un beneficio temporal? ¿Acaso no hubo suficiente alerta de que tenía que reconvertirse en la industria textil? Bueno, sí, las empresas a nuestro punto de ver sí estaban haciendo su trabajo, sí venían trabajando a lo interno para tomar sus medidas, inclusive a lo externo dando propuestas para poder dinamizar el sector. No obstante, es una realidad que todas las acciones que se puedan tomar te van a llevar a un nivel de reducir el impacto hasta cierto punto, pero no necesariamente te van a cubrir todo el beneficio de un 30% que te daba un TPL. Esta noche han celebrado ustedes esta celebración de AMCHAN con la participación de varios de los expresidentes de esta asociación. ¿Se han hecho reconocimientos? ¿Quiénes son algunas de estas personalidades que han, digamos, marcado la historia de AMCHAN? Bueno, ahí quisiera detenerme porque aunque es cierto que es a los expresidentes a los que se les va a entregar el reconocimiento, también simbólicamente se les está entregando a todos los miembros de su junta directiva. En nuestra cultura de AMCHAN, la presidencia y el presidente es un par del resto de directores donde se busque el consenso para tomar la decisión correcta y hacerlo correcto y eso, aunque muchas veces tenemos puntos de vista iniciales que no necesariamente son los comunes, pero somos todos pares, así que reconocimiento es para todos. Tenemos, todos son personalidades porque todos son hombres y mujeres que se entregaron a servir a Nicaragua por puro corazón, por puro amor y se me hace complicado decírtelos porque no quisiera dejar a ninguno fuera, pero me viene a la mente Carlos Reinaldo Lacayo, René González, Carlos Ortiz, presidente fundador, en fin, son tantos, ¿no? Que doña Lucía Salvo, doña Lorena Zamora, me explico, son cualquier cantidad y todos buenos hombres y buenas mujeres, la verdad, yo los miro a ellos como ejemplo y quisiera ser personas como ellos han sido. ¿En qué se diferencia o en qué coincide la labor gremial que realiza AMCHAN con la que hace el COSEP o las cámaras del COSEP? Hay miembros de AMCHAN que pertenecen a esta asociación y que también son parte de alguna o varias de las cámaras del COSEP. Sí, bueno, en AMCHAN tenemos empresas de todos los tamaños, de todas las industrias, más de 270 como mencionaba al inicio. Nuestra función principal es promover el comercio con los Estados Unidos, tratamos directamente de fortalecer esta relación y también de atraer inversión a Nicaragua. No somos una cámara de tipo sectorial, somos una cámara que trabaja con empresas con ese interés particular de los Estados Unidos. Inclusive aunque no tengan negocio hoy con Estados Unidos, pero que tengan en mente y en su estrategia querer establecer ese vínculo, ese lazo, ahí es donde entramos nosotros. ¿Cómo valoran ustedes el clima de negocios en el país y la existencia de reglas del juego que sean universales, aplicables para todos? Vos decías atraer inversión extranjera. Alguna gente como el ex rector del INCAE, Roberto Artavia, decía recientemente en Nicaragua hay reglas del juego que funcionan, pero a veces funcionan más para algunas empresas que para otros. Es decir, hay un concepto que él lo definía como arbitrariedad positiva. Hay una regla del juego que se hace para beneficiar específicamente a una empresa pasando por encima del resto. Él lo ejemplificaba con el caso de HKND. A HKND se le dio una concesión sin pasar por ninguna licitación. Bueno, es un hecho arbitrario que podría tener, piensan algunos, algún efecto positivo, no lo sé. Bueno, nosotros vemos a Nicaragua como un país de oportunidades. Sabemos de que existen limitaciones y ya podemos mencionar algunas cosas que se tienen que mejorar. Sin embargo, somos un país de oportunidades. Aquí tenés todo para invertir en energía, para invertir en turismo, para invertir en distintas áreas. Es decir, somos tan ricos como país que muchas veces nos enfocamos tanto en promover lo que nos hace falta que olvidamos esa oportunidad y olvidamos esa obligación que tenemos como nicaragüenses de promover nuestro país. Nosotros hemos señalado públicamente la necesidad de venir y fortalecer instituciones independientes. Hemos señalado también la necesidad de tener todavía un mayor fortalecimiento en lo que es el imperio de la ley, el Estado de Derecho, que no significa que no existe. Aquí hay un marco jurídico, legal, hay leyes de promoción. Es decir, eso está ahí y se ha utilizado y ha venido funcionando. La prueba de ello es que tenés cualquier cantidad de millones en inversiones que están llegando al país. Ahora, imagínate si hacemos esos cambios y mejoramos estos temas, es decir, cuánto más. Pero no dejemos el mensaje negativo, sino que veamos el panorama completo. Eso es lo que nosotros en Amcham tratamos de vender. En el caso de la concesión que se le otorgó a HKND, se ha generado bastante incertidumbre sobre cómo se va a aplicar. ¿Por qué le da mucha discrecionalidad a esta empresa para tomar decisiones? Ejemplo, el tema de las expropiaciones de propiedades que están en la ruta canalera. La ley que fue impugnada por el COSEP. Yo no sé si ustedes también recurrieron por inconstitucionalidad, por el hecho de que dice la ley que se pagarán las propiedades a valor catastral y no a valor de mercado, como entiendo establecen las relaciones, por ejemplo, con el CAFTA. ¿Cómo ven ustedes esa situación? Bueno, nosotros hemos tenido un discurso público. También hemos tenido ese discurso público y lo hemos llevado al seno de la comisión asesora del canal, donde participan dos expresidentes de Amcham, el ingeniero Diego Vargas y el ingeniero Humberto Corrales. Nuestra posición ha sido clara y firme. Es decir, en este proyecto es imperativo que se respete la propiedad, que se lleve a cabo los procesos con toda la transparencia posible. Eso nosotros lo hemos respetido insistentemente, porque este país ya ha venido con una historia complicada en torno al tema de la propiedad. Se han hecho esfuerzos importantes que la Procuraduría ha realizado todo en torno al tema del waiver y no queremos ver que esto venga a ser un paso hacia atrás. Así que nuestra solicitud y la manera como nosotros buscamos cómo influir es para eso, para que tengamos un proyecto que venga a sumarle a todos los nicaragüenses y que no venga a perjudicarnos. Aunque sea a unos pocos, ya eso te causa un impacto. Nadie debería salir perjudicado. ¿Qué pasa con los subproyectos que están contemplados o adscritos al proyecto canalero, algunos de los cuales no pareciera tener una relación directa con la logística del canal? Ejemplo, subproyectos turísticos, como este que se ha mencionado, que se desarrollaría a 10 kilómetros de Ebrito, en la zona al norte de San Juan del Sur, en la zona de Majahual, donde hay por lo menos más de 100, 150 propietarios, algunas empresas, algunos hoteles, propiedad de algunos de extranjeros, otros de nacionales, que serían afectados por un proyecto que no tiene que ver directamente con el canal. Bueno, tenemos que enviar como país mensajes que vengan a sumar. Este tipo de mensajes que se están enviando ahorita, que crean esa incertidumbre, no son buenos para nadie. Lo que nosotros, y repito, la posición que hemos mantenido, es que este tipo de proyecto, de ninguna clase, sea proyecto o subproyecto, como lo querrás denominar, debe afectar a ningún nicaragüense o a ningún inversionista extranjero que está en Nicaragua. La ley establece mecanismos. Nosotros confiamos en que se va a hacer lo correcto de la manera correcta. Es así como los nicaragüenses debemos de tratar este tema. Uno de los temas o de los ejes en que Amcham se ha enfocado con bastante insistencia tiene que ver con la promoción de la educación. ¿Eso está relacionado con responsabilidad de las empresas sobre la educación o demanda de Amcham a lo que el Estado debe hacer en materia de educación? Bueno, tiene de todo. Aquí el mensaje central es que Nicaragua, para salir adelante, necesita la inversión privada, que es la que crea riqueza, la que crea empleo. Pero para poder nosotros crear esos empleos necesitamos mano de obra calificada, con conocimiento específico y para eso la educación es clave. Un país sin educación muy difícilmente va a salir adelante. Y ese es el sentimiento común de todos los empresarios. Entonces en Amcham lo que hemos hecho es organizarnos como empresas en un modelo, y voy a mencionar uno de tantos que utilizamos, de apadrinamiento de escuelas. Ahora mismo tenemos más de 90 de nuestros miembros que están apadrinando más de 700 escuelas. ¿Qué quiere decir apadrinar una escuela? ¿Qué responsabilidad asume una empresa en esa labor? Bueno, tenemos ejes transversales. Por ejemplo, todos decidimos, además del componente específico, por ejemplo, si es una empresa que está en el agro, va a darle algún componente para educación en el agro. No obstante, todos acordamos en trabajar en ciertas líneas. Por ejemplo, matemática y lectoescritura. Todos acordamos en trabajar transversalmente en eso. En conocimientos y práctica de lo que es fundamentos de negocio, como montar un negocio, que es lo más básico que hay. Formación cívica y moral. Un buen ciudadano para estar educado no es solamente que sepa matemática, física y español. Tiene que también estar claro de cuáles son sus responsabilidades como un ciudadano. Esto lo hemos venido nuevamente enlazando. Hemos también trabajado, y esto es interesante que mencione al gobierno, porque a raíz de las mesas de trabajo que conformamos con ellos, uno de los puntos que se señaló es el tema de la educación. Y en ese sentido estamos trabajando también con el Ministerio de Educación para que tengamos nosotros acceso para trabajar con más escuelas públicas que también están dentro del radio de acción de nuestros socios. Eso va caminando por buen camino. Hace falta mucho aún por recorrer, pero estamos haciendo lo que nos compete. Y vamos a hacer más. En este 40 aniversario de Amchan, te toca presidir la Junta Directiva. Las reglas de Amchan, ¿qué promueven en relación, digamos, al establecimiento de su propio liderazgo? Otros gremios, por ejemplo, han cambiado normas para que se puedan reelegir en sus cargos presidentes de cámaras de manera, en algunos casos, indefinida. ¿Cuál es la política de Amchan sobre esto? Sí, bueno, cada organización es libre de tener su propio mecanismo para elegir a sus líderes. En el caso de Amchan, nuestra cultura y también lo que establecen actualmente nuestro estatuto es que la asamblea que se reúne una vez al año elige 12 directores. Esos 12 directores, que como mencionaba antes, todos son pares, eligen a un presidente. Ese presidente tiene un término de un año. Y en ciertos casos, el periodo se puede extender a máximo un año más. Pero ahora mismo eso es lo que establece nuestro estatuto. Hemos tenido presidentes que solo están un año, hemos tenido presidentes que están dos años, no pasa nada. Pero, ¿cuál es la lógica? Es decir, ¿por qué decidieron poner ese límite? Bueno, existen muchas razones. Una de ellas es la importancia de estar siempre oxigenando la cámara con nuevas ideas. Uno de los temas de relevo generacional que nosotros consideramos como un logro importante en Amchan, que relevo no es ruptura, ¿verdad? Que voy a dejar a un lado la experiencia y a partir de ahora solo van a ser presidentes personas menores de 40 años. No significa eso. Significa una combinación, un trabajo en equipo. Y eso es lo que nosotros estamos buscando como apoyarnos inclusive en nuestros estatutos para que sea un mecanismo de renovación. Eso es, por llamarlo de alguna manera, en resumen lo que se intenta lograr. Bueno, explicabas antes de que Amchan, su objetivo principal está relacionado con la promoción de las relaciones comerciales y de inversión con Estados Unidos. No es una cámara sectorial, es una cámara de múltiples actividades empresariales. Pero bueno, es quizás la cámara que tiene más peso en el país después de todas las agrupaciones que están integradas en el COSER. No vamos a hacer comparaciones, pero vamos a decir que son dos agrupaciones gremiales que tienen mucho peso en el país. Además del tema de las relaciones con Estados Unidos y la educación que mencionabas antes, ¿qué otras prioridades tiene Amchan? ¿Amchan se posiciona, es decir, define posiciones sobre otros temas relevantes nacionales? Sí, definitivamente. Y es aquí donde muchas veces tengo que reconocerlo públicamente. Nuestras posiciones pueden llegar a ser hasta incomprendidas, porque hay una línea muy fina entre lo que es la participación en políticas públicas y la participación en políticas partidarias. Nosotros no participamos en políticas partidarias. Sin embargo, nos enfocamos mucho en todo lo que son temas para influir políticas económicas, por ejemplo, políticas públicas en general, porque a la larga todos estos temas vienen a influir de manera directa en lo que es el clima de inversión que es tan importante. Nosotros no lo vemos y eso sería ingenuo pensar que uno puede tener un efecto económico en la economía olvidándose totalmente de la parte política. Aquí es donde viene ya la fineza, la agilidad del presidente con sus directores, de no cruzar esa línea y no meterse en políticas partidarias. Eso no sería aceptable para Amchan. Pero hay temas, digamos, de carácter institucional, nacional, que están en el tapete del debate público, aunque a veces no representan una prioridad para el gobierno, pero sí para otros sectores. Ejemplo, la demanda de reglas del juego electorales o la demanda de reformas electorales e incluso de cambios en los magistrados del Consejo Supremo Electoral. Los propios obispos, cuando se reunieron con el presidente Ortega recientemente, incluso urgieron al gobierno a convocar a un diálogo nacional para hablar específicamente del tema electoral. ¿Cómo lo ve Amchan esto? Bueno, nosotros, como hemos estado conversando este tema ampliamente, queremos enfocar lo que son nuestros comentarios hacia una ley electoral, no venir y criticar una estructura que ya existe, eso ya existe, ya está ahí. El tema ahora es cómo hacemos para que a través de una ley electoral de consenso, de diálogo, podamos tener un impacto, una realidad que los nicaragüenses, todos, no solamente queremos, sino que también tenemos el derecho a exigir que se lleven a cabo y podamos ejercer nuestra libertad de expresión, nuestra libertad de elección. Es por eso que nosotros hemos, y hemos venido haciéndolo de manera firme y decidida, planteando cuáles son nuestros comentarios en torno a una posible ley electoral. También reconocemos, para los casos que aplique, lo bueno que se está haciendo, como el tema de seguridad ciudadana, el tema de manejo macroeconómico responsable, en fin, una serie de aspectos. Por eso es que a mí me gusta siempre destacar en Amcham el tema del balance. No se trata solamente de venir y criticar y criticar, sino también, hombre, esto está bien, fomentemos y motivemos para que lo sigamos haciendo. Pero, por ejemplo, ustedes han tenido varios encuentros con el presidente Ortega. En esos encuentros se dedican básicamente a escuchar lo que el gobierno tiene que decir o hacen también planteamientos que podrían diferir o incomodar o incluso confrontarse con diferentes políticas del gobierno. Bueno, te digo esto con total amplitud porque hay una percepción en un importante sector de la opinión pública de que la clase empresarial tiene una actitud muy complaciente con el gobierno. Que cuando hay abuso gubernamental, cuando se rompe la ley, cuando se viola la constitución, el sector privado dice, bueno, yo no me voy a meter en ese tema alegando que eso es un tema que le concierne a los políticos y no a toda la sociedad. Bueno, nosotros definitivamente no podemos ni vamos a asumir el rol que le corresponde a los políticos. Nosotros somos empresarios y nuestro papel para la contribución del país viene desde la empresa privada o los que hemos decidido dar el salto desde la gremialidad. Ahora bien, un discurso y un diálogo, por llamarlo de alguna manera, sector privado y gobierno, debe de existir. ¿Va a ser perfecto? No, no va a ser perfecto. ¿Va a haber temas que se tienen que mejorar? Va a existir siempre. Lo importante es que existe el diálogo, existe el canal, existe la apertura. Cada vez que el presidente Ortega viene y se reúne con una organización del sector privado, está abriendo espacio. Cuando se reúne con la iglesia, está abriendo espacio. Y esos son señales y son oportunidades que deben de servir para venir y empezar a plantear de manera respetuosa, sin descalificaciones, cuál es el sentir, como muy bien lo hicieron los obispos. Nosotros también hacemos en lo que nos compete a nosotros, pero con un sentido no de crítica destructiva, sino más bien con un sentido de buscar cooperación mutua para que podamos trabajar. Esto sabemos que es muchas veces incomprendido, pero es nuestro trabajo buscar cómo tender puentes y no cortar relaciones que a la larga nadie va a ganar. Mañana, por cierto, hay un encuentro del presidente Ortega con las Cámaras de Comercio de Centroamérica. Esta es una actividad que no es convocada por AMCHAN. Es decir, en este 40 aniversario, ¿ustedes tienen alguna relación particular con el gobierno? No tenemos nosotros actividad mañana. Nuestras relaciones con el gobierno las conoces. Hemos tenido reuniones con el presidente Ortega. Han sido reuniones proactivas, donde nosotros de manera muy respetuosa hemos mencionado aquellos puntos que nos preocupan. También hemos abordado temas en los que podemos trabajar en conjunto. Y de ahí salió lo que es la construcción o la institución de esta mesa de diálogo que se coordina en el Banco Central. Entonces, sí tenemos esas relaciones. Esta noche va a estar con nosotros el señor vicepresidente de la República en representación directa del presidente Ortega. Entonces, estamos hablando de buenas relaciones a nivel institucional, porque al final de eso se trata, de que a nivel institucional las cosas funcionen. La última vez que conversamos en este programa, hace unos meses, hablamos un poco sobre la preocupación compartida que hay en muchos sectores y que también existe entre la directiva y en el gremio de AMCHAN sobre la salud de los medios de comunicación en Nicaragua y particularmente de los medios independientes, sobre el acceso a la información pública, sobre los reclamos de que no hay reglas que se apliquen por igual a todos los medios en lo que respecta al acceso a la información pública. Ustedes han hablado de algunas iniciativas. ¿Qué resultados han tenido? ¿Cómo ha visto que evoluciona la situación de los medios? Bueno, nosotros hicimos un llamado directo, público y claro, de que tenemos que apoyar a los medios de comunicación. No podemos dejarlos solos. Y tenemos que apoyarlos con respeto, no un apoyo condicional a que vos tenés tu línea editorial, pero si tu línea editorial no te gusta, yo empresario no te voy a apoyar. Eso no es lo correcto. La idea es que nosotros como empresarios apoyemos a los medios de comunicación, que nos permitan ver, y digo todos los medios, ¿verdad?, que nos permitan ver cuál es el panorama, porque por muy independiente que pueda ser una visión, siempre puede ser complementada por otra visión. Entonces, esa información es lo que nos permite a nosotros formarnos una opinión, formarnos como seres humanos por la educación que ustedes transmiten, enterarnos de manera transparente de la gestión pública y privada, en fin, todos esos aspectos. ¿Cuáles han sido los efectos? No te puedo medir científicamente eso, pero sí, he tenido retroalimentación de empresas y también de medios que me han comentado de que tuvieron un impacto ese llamado, y cada vez que pueda yo lo voy a seguir haciendo. Ustedes son importantes, son imperativos para que nuestro país siga saliendo adelante. Hay una ley que se aprobó en el 2007, que es la Ley de Acceso a la Información Pública. No es una ley para periodistas, es una ley para todos los ciudadanos, empresarios, investigadores, abogados, que le permite hacer peticiones, requerimientos de información al Estado, a las distintas instituciones públicas que tienen que estar organizadas para brindar esa información, lo cual es muy importante para todo el mundo también de las transacciones económicas. Sin embargo, el récord y el registro de lo que ocurre con esa ley, según las organizaciones que la monitorean, es que prácticamente no se cumple o se cumple muy poco. No sé si dentro de los agremiados de Amtian hay algún conocimiento, preocupación en relación con ese tema, porque bueno, normalmente es algo de lo que hablan los periodistas, pero yo supongo que también debería preocupar a los empresarios. Es que a todo nicaragüense debe preocuparle el tener acceso a la información. Nuevamente, no es solamente nuestro derecho, es también nuestra obligación, el conocer qué está pasando, cuáles son los resultados de la gestión pública, o de aquellas entidades que tienen un efecto también sobre la sociedad. Y vos lo puedes ver en reportes que emiten empresas a nivel privado, que ahí están todos sus informes financieros en las páginas web de la bolsa, ahí está todo lo que necesita un inversor. Eso también necesitamos pasarlo a la parte pública. Existe margen para mejorar, eso es cierto. Nosotros también hemos tocado ese punto, pero los frentes, es decir, hay tanto en este país que se tiene que mejorar, igual que hay tantas cosas buenas, que nosotros tenemos que elegir en qué nos queremos enfocar. Y lo que nos toca como Cámara es en la relación y el comercio, Estados Unidos y Nicaragua. Y es ahí donde estamos trabajando con todos los fierros. Gracias, Alfredo. Felicidades nuevamente. Gracias por este 40 aniversario de la Cámara de Comercio Americana. Te agradezco. Nicaragüense. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!